El Consejo de la Juventud de Alcobendas, a través de su presidenta, ha agradecido el apoyo que les brinda el equipo de gobierno de la ciudad. Consciente de la época preelectoral en la que estamos, Lucía Porte ha invitado a los políticos locales a seguir manteniendo el mismo apoyo, un guante que ha querido recoger el alcalde. Ignacio García de Vinuesa ha dicho que así será mientras gobierna el PP y ha recordado su apuesta por los jóvenes con la creación de una concejalía específica y los diversos convenios y acuerdos con este consejo para que pueda llevar a cabo numerosas iniciativas. Es un convenio que se lleva manteniendo ya hace más de 20 años y el Consejo de la Juventud siempre gratifica este agradecimiento hacia el ayuntamiento. Sí, claro, evidentemente para los jóvenes hoy en día, además en campaña preelectoral, nos parece muy importante que el gobierno adquiera ese compromiso y cuando nos referimos al gobierno nos referimos a todos los partidos que forman parte del pleno. Lo venimos haciendo desde hace años, lo empezamos a hacer creando una delegación específica de juventud, infancia y adolescencia al frente de la cual pusimos al concejal más joven y no por ello con menos experiencia y además de mostrar teóricamente el apoyo teórico, lo apoyamos con una importante dotación económica y la libertad absoluta para poder tomar decisiones en que usar esos medios. García de Vinuesa también ha aceptado que la firma del próximo acuerdo con el Consejo se celebre en la sede de este. ¡Gracias!